Que el tiempo vuela es cierto en muchas ocasiones. En otras, parece que no avanza, que está parado totalmente o que solo adelanta unos minutos, que parecen una eternidad. Dispersión de una persona altamente sensible, de Carlos Salas 80. Las 9.40 y aún estoy con este tema. Aún recuerdo aquella carta que le escribí al novio de mi madre. ¡Qué horror de época! Solo quería que me comprendiera. ¿Por qué se comportó así? ¿Y por qué a veces le vuelvo a dar vueltas al tema si ya es agua pasada? No debería pensar tanto en las cosas y menos en temas ya pasados y ya analizados mil veces. Aunque no entiendo la actitud de aquel hombre con nosotros. Yo solo pedía armonía, tranquilidad y paz. Esa paz que transmite el perro cuando el ama llega a su casa. ¡Qué contento se pone y qué tranquilidad transmite al sentirse arropado por su gran amigo! El perro se queda feliz y en paz al saber que está acompañado y cerca de alguien. Su ser más querido. Esa paz no sé si la he tenido yo alguna vez. ¡Qué envidia me dan a veces! Lo imagino cerca de la puerta, esperando. Aunque también puede estar encima del sofá porque cree que nadie se enterará. ¡Ah! ¡El sofá! Ahí tengo ganas de llegar yo esta tarde. Entrar en casa, quitarme la ropa y tumbarme en el sofá para hacer el algo de nada. Intentaré no pensar en darle vueltas a las cosas aunque pienso que será imposible. ¿Qué por cierto? ¿Por qué estoy pensando en todo esto? ¡Ah, sí! ¡Ostras, que estoy trabajando! Al final me van a despedir. ¿Qué estaba haciendo? Ah, vale. La carta del jefe que tengo que pasar a limpio. Ah, y otra vez me acuerdo de aquella carta que le escribí al novio de mi madre. Solo son las 9.43. ¡Qué lento pasa el tiempo! Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero ámplica su. ¡Sé feliz!